¡A un famisuna! Pasa la cuna en la calle oscura y yo te digo salte una vez Que tengo miedo, que no me aguanto más, que tengo hambre, que tengo sed Que tengo miedo, que no me aguanto más, que tengo hambre, que tengo sed Pasa la cuna en Anaúna, me trotaba sin ti, no hay un dormido y somos así Los más borrachos y manchosos de la paz, un traigo siempre tiene la ronda Va cayendo de anoche la ciudad, desacertada, alegre estudiantilá Al bandero soñe marcando el compás, a los culos de la uretra y la vagina Las mujeres llegan todas temblorosas, al sentir que bajo su balcón estamos Y celosas, de celosas, de velosas, se les hace el culo una celosa Antes de la golosura que gastamos Ya medicina llegó, cantando va, y su alegría en la ciudad dejó Y un duro con aire vacío, se robará el corazón Déjate amar por él, porque podrás enloquecer de amor Y sentir la vida llena de alegría, de alegría y buen humor Pa 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 Enloquecer de amor, y sentir la vida llena de alegría, de alegría y buen humor. Y sentir la vida llena de alegría, de alegría y buen humor.